Música Hey, hey, hey Aquí el Ritz en Minecraft Y hoy os haigo un nuevo reto chicos Si, si, lo que acabáis de ver Aquí que he subido un reto, vale Que es realmente bestial Porque lo reduzco a la mitad El tiempo que tenía Y me parece realmente chulo, vale Y como vi que tuvo muchísima aceptación El primer reto de esta No voy a decir temporada Sino de esta vuelta de esta serie Que bueno, que tanto gusto Pues he decidido Que subiera ahora otro Porque creo que os va a gustar mucho Y como bajo tantísimo el tiempo Y es todo tan rápido Pues creo que os va a gustar muchísimo Deciros también una cosilla, vale Que voy a cancelar todos los comentarios Durante X tiempo Por el tema de Google Plus, vale Ya que solo veo cosas negativas La manifestación de esta de Bob Sus tanques, sus helicópteros Sus submarinos Incluso una gran armería Que tiene Bob Ojalá Bob pueda destruir Google Plus Porque es nuestra última esperanza Así que muchísima suerte Bob Pero hay una gran comunidad de youtubers Que están cerrando todos los comentarios Así que yo me voy a apuntar a esa manifestación Vale Os invito a que os creéis un twitter Para hablar conmigo Arroba elrichmc Me twitteáis Y suelo contestar bastantes Vale Es imposible contestar a todos Pero Suelo contestar a muchísima gente por twitter Ya que es todo muy muy cómodo Y son mensajitos breves Así que nada chicos Os dejo con el reto Que creo que os va a gustar muchísimo Vamos a darle caña Con el tema De hacerse una armadura Completa chicos Y es que la última vez Lo hice en 5 minutos 27 segundos 08 décimas Vale La verdad es que Bastante bastante rapidín Pero Bastante mal ¿no chicos? Aunque sea muy muy rápido A mi me parece una tontería de tiempo chicos Y elegí la anterior armadura de metal La de diamantes Que estoy casi seguro De que no va a ocurrir Y hay que ver la cantidad de cuero Que me voy a encontrar Pero bueno chicos Nos ponemos esto en hardcore More world options Absolutamente ninguna shit Para que sea totalmente aleatorio Y le damos a done Y le vamos a dar a Create new world Vamos allá chicos Muy bien Loading world Building terrain Perfecto Aparecemos en unas Oh dios mio Una herrería chicos Una herrería En serio Vamos a ver Vamos a ver que tiene No me lo creo No me lo creo chicos Vale Con una ruta aquí cercana Bien Necesito coger un bloque Perfecto Bien Para hacer aquí algo de parkour Muy bien A ver que hay A ver que hay Vale Hay mucho metal chicos Hay mucho mucho metal Vale Bien Necesito una mesa de grafteo Vale 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 Hemos empezado Genial chicos Hemos empezado Genial Vale Falta muy poco Falta ya muy 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 poquito Chicos Para la armadura de metal Genial Vale Ni de cuero Ni de diamante La última vez elegí de metal Y también voy a elegir de metal Esta vez Genial Vale Pues por aquí tengo otro más Muy bien Vamos a meternos ya por aquí A ver si encontrase algo Bien No parece que haya nada Vale 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 Metal Metal Mucho metal chicos Creo que ahí es una buena posición Vale pues Cogemos este pico Y yo creo que lo vamos a hacer de metal Para ir más rápido Así Genial Y vale Uno Dos Tres Cuatro No me esperaba una herrería Para nada Pensaba que me iba a tener que encontrar Una gruta de pica Pero es que una herrería No me la esperaba para nada chicos O sea Es que ha sido galáctico Vale Necesitamos también coger algo de roca Aunque hay dos hornos en la herrería Tengo que subir Vale Bien Tenemos ahora mismo Tenemos bastante armadura Bastante bastante armadura Porque ahora nos hacemos así Y tenemos una pernera Vale Muy bien Tenemos casco y perneras Eh Nos hace falta Cuanto metal Eh Anda Aquí hay más metal Lol Lol Es que lo tengo casi solucionado chicos Muy bien Vale 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 Creo que con esto me llega O sea Es que me sobra chicos Uno Dos Vale Parkour por aquí Parkour Genial Vale Subimos chicos Tenemos que ir a la herrería Ese ha sido mi golpe de suerte Ha sido mi golpe de suerte Cogemos algo de carbón Ahora cogemos así Uno Dos Tres Vale Cogemos un poquito de 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 carbón Muy bien Vale Así Genial Así Perfecto Tenemos para otro horno chicos Vale le damos caña Le damos caña Le damos caña ya Por favor Vale Así Y así Genial Y así Muy bien Vamos a hacer nuestro horno Que es Que es eso Hola aldeano Bueno da igual Esto es rápido chicos Tiene que ser rápido Perfecto Así Muy bien Cuanto más rápido lo hagamos Mejor Vale Eh Ponemos esto así Genial Muy bien Esto es mejor Esto es mejor chicos Porque lo dividimos ahora en cuatro piezas Vale Hacemos así Perfecto Vale Hacemos así Aquí tiene dos Aquí tiene uno Pues vamos a meter dos Perfecto Cuatro Seis Vale Ahora nos podemos hacer Los pies Muy bien Vamos a meter aquí Esto tal que así Esto lo vamos a meter aquí dos Y aquí tiene esto Muy bien Cogemos uno Cuatro Seis Siete Y aquí ya ocho chicos Y Aniquilamos el reto Aniquilamos el reto No 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 En serio Venga Ahí está Vale Wow chicos Creo que lo he aniquilado bastante O sea Aniquilarlo Solo aniquilarlo no Lo he destruido Lo he pataleado O sea Puñetazo en la cara Que le he dado a este reto chicos Muy bien He hecho un gran gran tiempo Y Nada Para Vamos Es que no me esperaba Encontrarme una herrería Y un pozo Y una casa Enfrente del spawn Y después Esta pedazo de gruta O sea Es que ha sido Muy muy sencillo No me esperaba Que fuese a ser tan fácil Este reto Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho Y vamos a destruir El siguiente Darle like al vídeo Y suscribirte a mi canal Se tarda muchísimo menos Que la duración De un salto De un magma cube ¿Acaso no piensas igual? Dararán Dan 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 Gracias Gracias Gracias